La reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto tuvo como uno de sus propósitos primordiales llevar a cabo una profunda transformación de petróleos mexicanos para ponerlo en sintonía con los cambios vertiginosos que se están dando en la industria internacional de crudo con el propósito de que potenciemos su desarrollo en beneficio de los mexicanos. El primer cambio que trajo la reforma fue modificar la naturaleza jurídica de Pemex al pasar de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado asumiendo con plenitud su autonomía operativa, presupuestal y de gestión. El segundo cambio fue reestructurar su consejo de administración al que se incorporaron consejeros independientes ratificados por el Senado de la República y que cuentan con una amplia capacidad profesional en materia financiera, administrativa o petrolera y que están propiciando que Pemex se nutra con las mejores prácticas corporativas. Otra modificación fue que el Estado mexicano le transfirió a Pemex a través de la llamada Ronda Cero el 83% de las reservas probadas y probables del país y el 21% de los recursos prospectivos a fin de garantizar su viabilidad como empresa energética por lo menos durante los próximos 20 años. De la misma manera, el gobierno le otorgó la fórmula de peso por peso para apoyar la negociación de su pasivo laboral y evitar que éste pudiera incidir en la estabilidad financiera de la empresa. En el ámbito operativo, la reforma dotó a Pemex de valiosas herramientas para poder competir y asociarse con otras empresas nacionales y foráneas tal y como lo dictan las mejores prácticas. En este contexto, destaco la firma del contrato el pasado martes que realizó Pemex con las compañías Chevron e Inpex para la exploración y extracción en aguas profundas del bloque 3 de la cuarta licitación de la Ronda 1. Esta fue la primera vez que Pemex recibe áreas petroleras no por la vía de la asignación directa del Estado sino a través de una licitación transparente y competida y formando parte de un consorcio. Hoy hemos sido testigos de cómo Pemex formaliza su primera alianza para la exploración y extracción de crudo y gas a través de un contrato denominado de Farm Out en los campos que le fueron asignados por el Estado en la Ronda 0. Tras un proceso abierto, competitivo y transparente llevado a cabo estupendamente por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la compañía ganadora BHP Billiton desarrollará en conjunto con Pemex el bloque Trion que se encuentra a más de 2 mil metros de tirante de agua en el Golfo de México. Cabe subrayar que gracias a la reforma energética el lado mexicano de esta cuenca oceánica se ha convertido en la de mayor investigación sísmica del planeta hoy en día. La firma del contrato que acabamos de atestiguar marca el inicio de una nueva etapa para Pemex y rompe nudos del antiguo modelo energético que tanto lo limitaban. Con ello se confirma que nuestra gran empresa petrolera nacional es un socio muy atractivo pues cuenta con la experiencia, los conocimientos y el personal especializado para incursionar en las grandes profundidades marinas. Con el nuevo modelo energético que trajo la reforma la industria mexicana de hidrocarburos se moderniza y se posiciona a la vanguardia con los países más avanzados. Una de las mayores aportaciones de la reforma energética es que está dando vida a un sistema industrial de hidrocarburos altamente diversificado. Con cuatro licitaciones petroleras concluidas ya contamos con 48 empresas y 26 de ellas son mexicanas. Además de las compañías de Norteamérica figuran también las mejores petroleras de Europa de Asia y Oceanía como es el caso de BHP Billiton corporación australiana de muy alto prestigio internacional. Las diversas nacionalidades de las empresas que ganaron las licitaciones ensanchan los horizontes geoconómicos de México al enlazarnos productivamente con ellas. Entre todas alcanzarán una inversión tan solo en exploración y extracción cercana a los 49 mil millones de dólares que se realizarán en los periodos previstos en los contratos. Felicito a BHP Billiton y al señor Andrew Mackenzie por la firma de este contrato de asociación. Estoy seguro de que este nuevo desafío es el inicio de una larga y productiva relación con Pemex. De igual manera, quiero destacar el gran esfuerzo de coordinación entre Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer posible la materialización de este proyecto que nos permite seguir avanzando en la trayectoria de innovación y de modernización de nuestro sector energético. Señoras y señores, esta semana, la Agencia Internacional de Energía de la OCDE, en voz de su director ejecutivo adjunto, Paul Simon, declaró lo siguiente, cito textualmente, en términos de alcance, profundidad y ritmo de implementación, la Reforma Energética de México se ubica como la más ambiciosa transformación del sistema energético en el mundo en mucho tiempo. Cierro la cita. Tiene el mérito el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de haber asumido con valor, con visión y con interés la transformación radical del sector energía de México. El presidente abandonó los fallidos caminos del pasado de recurrir al endeudamiento público o comprometer el presupuesto de la Nación en la renovación energética. optó certeramente por modernizar a nuestra empresa petrolera nacional. Le permitió compartir riesgos financieros y geológicos, tecnología y conocimientos, y abrió toda la cadena de valor de los hidrocarburos a las inversiones nacionales y foráneas bajo la rectoría del Estado. El legado del presidente Peña Nieto al país consistirá en un nuevo paradigma energético largamente aplazado para impulsar la transformación de Pemex y obtener para el beneficio de México crecidos volúmenes de hidrocarburos que sin este cambio hubieran continuado improductivos en el fondo de la tierra y el mar. Gracias a la reforma energética, esos recursos servirán ahora para sustentar el bienestar de los mexicanos en los años por venir. Muchas gracias.